Tenemos en esta ocasión a nuestro compañero Daniel Revilla, justamente en la línea. Esto para que nos informes sobre un nuevo caso de presunto abuso sexual, esta vez en contra de una menor de seis años, cometido por otro menor de doce, allá en la colonia Mirasierra, al oriente de Saltillo. Excelente tarde, Daniel, ¿qué información nos tienes al respecto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes también al auditorio. Como bien lo comentas, esta mañana se generó una movilización en la colonia Mirasierra, sobre la calle ocho, entre la once y la trece, justo ya casi en los límites de la colonia, donde se ubica esta zona de Tejabanes. Ahí una mujer solicitó al novecientos once la rápida atención de los paramédicos, dado que su niña presentaba un severo sangrado bajimlal. Esta pequeñita de tan solo seis años de edad señaló como responsable a quien ella identifica como Nando. Nando es un jovencito de doce años de edad, el cual presuntamente es hijo de un primo de su padre, con quien se encontraba al cuidado de esta pequeñita. Esta niña fue recogida por su madre pasadas las diez de la mañana. Su madre salía de laboral y acudió por la pequeñita. La pequeñita, al ver a su mamá, refiere de inmediato un intenso dolor estomacal, por lo cual al llegar a su vivienda rápidamente checa a la niña para saber de qué se trataba. La pequeñita nota el sangrado y de inmediato da aviso a las autoridades. Los paramédicos de bomberos se dan cita hasta este lugar y bueno, valoran a la pequeña y deciden trasladarla, trasladarla de inmediato al hospital del niño, donde pues está siendo sometida a diversos estudios y pues también protocolos para evitar alguna enfermedad de transmisión sexual. Aún no se confirma plenamente que pues haya sido un abuso sexual. Sin embargo, hasta este momento, hasta esta hora de la tarde, siendo las siete con veintitrés, los médicos y personal al interior del hospital del niño nos señalan que hay bastantes indicios que podrían corroborar este hecho en el que lamentablemente pues esta pequeñita de tan solo seis años de edad fue abusada por otro jovencito de tan solo doce años de edad. Bastante preocupante esta situación y la ola de abusos que se han estado pues dando a conocer, que nosotros le hemos estado dando a conocer mediante telesaltillo. Nosotros vamos a estar muy al pendiente de lo que las autoridades emitan, seguiremos pues atrás del caso para saber más a detalle qué fue lo que pasó y cómo va a proceder la autoridad en torno a este caso. Muchas gracias por la información, muy, muy lamentable. Sí, cualquier información, háznosla saber, por favor, Daniel. Buena tarde. Buenas tardes.